Vive y siente Nuestro diario Occidente, vive y siente el occidente colombiano Los saludamos desde la sala de redacción del diario Occidente Un grupo de estudiantes de la Universidad de Santiago de Cali bloqueó esta mañana la calle Quinta con carrera 62 Durante 20 minutos, el carril del Mío estuvo bloqueado al igual que el carril de los vehículos particulares La protesta solo terminó con la presencia del grupo antimotines de la Policía Nacional Según algunos estudiantes, la protesta se dio por los altos costos en las matrículas en esta institución universitaria En otras informaciones, el ministro de Minas y Energía anunció que a partir del 12 de noviembre El país tendrá restricción en el suministro de gas natural Esto como consecuencia de trabajos que se vienen realizando en la planta de Cusiana en el departamento de Casanare Las restricciones estarán en todo el territorio nacional durante dos semanas El sector industrial, los vehículos y los hogares serán los principales afectados Recuerden que el diario Occidente es el primer diario gratuito del país Lo encuentran en puntos de alto tráfico o ingresando en internet a www.diariooccidente.com.co Diario Occidente, siempre en la región, siempre contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!